¿Se fijaste? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Ponme la repetición. Ponme la repetición. Se puso celoso Conan. No vaya usted a poner hashtag Ligo a basurto como Conan. Mira, 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 ahí va. Mira. Ponla, ponla, ponla. Mira, 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 mira. ¡Eso! ¡Inche nada! Ahora sí, dale con él. No le sonríen todavía. Mira, mira, mira. No, hombre, te pasaste. Mira, mira. No, no, mira, antes. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. No, sigue para atrás. Más, 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 más. Son los dispiretos. Más, 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 más. Más, 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 más. Mira. Mira la cara. Mira. No, 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 no. ¡Cotita, cotita, 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 cotita! No, 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 no. Qué vergüenza para mí hacer esto. ¿Por qué vergüenza, por qué vergüenza? Yo no soy gay, yo no soy gay. No, no, se ve que no. Mi respeto es para la generación gay. ¿Cuál generación gay animal? ¿Cuál generación? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Comunidad gay. ¿Qué generación? Sí, pero Dios mío. No, no, no. No, no, no. Las miradas engañan. No, 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 no. No, no, no. Las miradas engañan, brasa. No, 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 no. No, 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 no lo voy a pagar. No, 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 no. Just a living, no. ¡Ay, ay, 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 ay!